yo quería que se podía liberar a todos los padres yo pensaba que el padre se dedica a mi hija a porque si no hay pastor, porque él se transforma y que le importa que él se haga y para que él se haga el prensa porque con su atención es así para que él le mostraba lo que estaba pasando pero ahí conmigo estábamos ahí y fue libre de mi hija a mi niño, algo adentro pero yo no sabía si iba a poder hacer eso porque yo lo iba a hacer el lujo es un lujo y allí en dos días y cuando yo lo entregué yo le dije a Dios que se va a dar en dos semanas y si déjame completamente sin gracia a un hijo de puta y no me pongo perdón madresa si puede bajar el volumen porque ahí la voz se escucha a ver hable ahora para ver hay retroalimentaciones creo que es todavía ahí mejor dale dale si si ustedes escuchan bien si yo le oigo bien aunque siga tranquila siga perdón entonces entonces el señor me liberó simplemente porque yo me sentí diferente eh el pastor estuvo muy ocupado muy ocupado toda la gente y yo no tuve la oportunidad de ser liberada por eso de él entonces con las hojas de él de autolibración que no se podía mantener con la liberación yo me autolibré Cristo y ese mismo día tarde nos gusta dar una casa de 20 minutos que tenemos que teníamos ya en casa de honra y el hermano cuando llegué fue liberado y de ahí me dijeron que yo podía hacer eso que pasó pero que yo no que yo podía y desde ese día hasta hoy hemos esperado que no pero sabemos que lo hace el señor que él es el que libera que sana y que restaura el que hace todo somos instrumentos y le doy la gloria y la hoja a nuestro Dios así como también le agradezco por la vida de nuestro pastor oye porque sabemos que que él a alguien yo no todavía no entiendo eso pero pero sí sé que Dios ocupa y que él hace todo todo cuanto hay en Dios eh pues esto es lo que yo les puedo explicar amén amén estamos aquí por el Cristo de Dios amén a ti se le puso a él y bueno por lo que corresponde a 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 Este nombre es el centro de la gente, ahora nos cambiaron de la esfera sur de la república a la esfera norte, donde Dios nos lleva, por ejemplo, lo que vamos haciendo, nosotros actualmente estamos congregando en un centro ministerial de la Universidad, pero por una fecha nos van a reubicar a otras clases, a la parte centro del país. Es un lugar que se llama Tlaxcala, donde hay mucha hidrogracia, y donde hay mucha hidrogracia y donde vamos a estar aquí, viendo al centro. Y gracias por esta reunión y que es justo los días, porque yo vengo llegando de vacaciones y estamos para hacer esto, y precisamente tenemos que, a lo que tuvimos que llamar, llevar la libertad, llevar el patio pública y la sanidad a la gente. Es muy importante destacar el destino que, pues lo que Dios se puso en el desarrollo, es decir, de juntarnos, pues aquí para compartir este bien, estamos para servir. Yo me llamo Erwin Sosa, yo soy María Teresa Ordaz, estamos para servir a su servicio. Yo les bendiga. Gracias, hermano, gracias, hermano. Gracias, hermano. Es tremendo testimonio de esta gente, ya que empezaron allá en Chihuahua. La hija estaba mal ahí. Yo a libero y sirvió para hacer testimonio, ¿no? Gloria de Cristo. A ver, patrón Franklin. Bueno, menos días, hermano. El patrón Franklin es cónsul, embajador, propio. Y agregado militar. Agregado de Veneto en Roma. En Roma. De Veneto en Roma. Es como un consulador. Sí, en la embajada. Embajada. Embajada en Roma. Ajá. Bueno, y salud, bendiciones. Soy el... Mi nombre es Franklin Burmes. Mi testimonio, bueno... Desde que tengo con gusto la conciencia de pequeño, el Señor me ha bendecido con el don del sentimiento de espíritu, por supuesto, de bebé y cuando estaba pequeño no... No sabía de esto. Inclusive hice este testimonio y cuando llegaba a la noche, a las siete de la noche, me acuerdo cuando tenía cuatro o cinco años, me da temor la oscuridad porque... Yo me acostaba a dormir y al lado estaban mis hermanos broncando y a mí me comenzaban las cuestiones al galarme los pelos, a montarse encima de mí, etcétera, etcétera. Y mi padre, por supuesto, no sabía qué explicarle. Crecí con todo eso y ya hace aproximadamente siete años atrás cuando crecieron a Cristo que el Señor me usa en el Ministerio de Liberación. Al momento... Eso es muy interesante porque... Ah, me oye. Eso es muy interesante porque todos sabemos cómo ha crecido lo que es la santería, ¿no? Yo voy a hacer testimonio que repito, bueno, que tal, mucho tiempo. Cuando yo tuve un cargo en... Eso era la escuela básica. Como comandante cual, con la escuela básica de los jueces armados. Y que había... Ahí estaba yo en ese centro, en ese cuartel, cuando era teniente. Pero cuando era teniente, sucedía, sucedía todo esto sobrenatural y de hecho, una vez que le presenté al coronel, que era comandante del cuartel, le dije, mire, mi coronel, yo no pido su utilización para... Yo, cuando esté de servicio, no dormí dentro del cuartel. Que no me voy a dejar dormir, pero para ese entonces, por supuesto, no era cristiano. Siete años atrás, regreso con el coronel y arriesgó el cargo al comandante del cuerpo, y bueno, la cosa estaba más calmada. Pero, como hay un movimiento lastimadamente a nivel internacional, sobre todo en la parte de nuestros países, de la santería y todo eso, un sargento que va avalado. Ustedes están bien familiarizados con ese término. Ustedes son sacerdotes de la santería. Se me acerca y me dice, mire, mi coronel, usted sabe que usted tiene cierta persona espiritual, usted no necesita ir a hacer los ritos, usted va avalado natural. Y yo le digo, bueno, sí. ¿Verdad? Es que me han dicho, gente que me ha dicho que son espiritistas, que son artistas, etcétera. Me han dicho que, bueno, que tengo algo. Y le digo, hermano, que estuve a punto de irme a la playa a matar a un chico. Pero esa semana, un grupo de profesiones militares que estaban allá, ese mismo instituto, me llamó por teléfono y me dijo que en el micrófono en qué posibilidad es que vayamos a orarle en lo posible. Bueno, no importa, vamos hasta allá. Y esa oración, hay una vía respiritual, y no es por esto, uno de los hermanos que tiene el don de profecía, el Espíritu Santo, a través de él y el Espíritu Santo me dice, hijo, yo estoy en un don. Pero así como si estoy en un don, yo estoy buscando a mí. Y en ese momento acepto el Señor, inmediatamente acepto el Señor, y bueno, fue a, bueno, orarme como se dice en la Biblia. Biblia, 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 hasta que hay un momento en que cuando voy a orar, este, el Señor me pone en espíritu, que enojece la Biblia, y comienza, ahora te vas a autoliberar. Mi primera liberación fue autoliberación, lo que fue lo que contaba la hermana. Autoliberación, y a partir de ahí, bueno, hermano, eso ha sido guerra, 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 que, bueno, le digo que ahora siempre en Roma estoy como si hice un poquito de vacaciones, porque en Venezuela no he pasado un solo día sin hacer liberación, en verdad, militar. Y el Señor me ha puesto en lugares, y ahí es donde yo le he dado, Él me ha puesto a trabajar, y en verdad no he perdido un segundo, para su gloria. Muchas veces uno, militar, más que militar, debe ser así, muchas veces uno dice, es un obstáculo, pero no. El Señor, si nos mandó a nosotros militares uniformados, es porque él tiene un propósito. Y los militares llegamos a donde el pastor civil, por decirlo así, no llega, pues se nos utiliza. Y para los gobiernos, bueno, yo como migrado, migrado en general, me he tenido la oportunidad, y eso me ha puesto la oportunidad, de ministrar desde el Estado Civil, de soldados, de sargentos, hasta inclusive darle palabra a quien es actualmente el ministro de la Defensa de Venezuela. Y eso es una bendición, una bendición muy realista. Ahora, bueno, el Señor de Dios que atoma, es tremendo, hermano, aquí no es fácil, y ya por lo menos he hecho algunas inspiraciones, pero es fuerte, es fuerte. Y hace unos días, me estaba el hermano, que vengo viajándose dos días del Caino, estuve en Egipto, y bueno, y así yo creo que me está mostrando, como dicen los tronos del Enemil, los tronos del Enemil, y para testimonio de esto, le confieso que cuando visité el Museo del Vaticano, y entré a una sala, a un salón que se llama el Salón de la Ascensión de María, eso fue que a los clientes, se pararon los pelos, el Señor me mostró muchas cosas, y esa misma sensación, la sentí hace tres días, hace cuatro días, cuando visité la tienda de Hernández III, allá en Egipto. Es tremendo lo que es, la guerra espiritual aún se mantiene, todos sabemos, porque lamentablemente, muchas iglesias y muchos pastores no, o no la conocen, o no la tienen que tocar, y por eso que muchas iglesias están, lamentablemente, muchos hermanos son salvos, pero son, son salvos, pero no son presos, son libres, y muchos ministerios que Dios tiene designados, a muchos cristianos, no se dan, porque no se desarrollan espiritualmente, porque tienen esa opresión, tienen esas cadenas y ese peso. es un ministerio de poder, pero ¿qué exige este ministerio de humildad? Yo creo que todos los días, hay que pedir al Señor, al Señor de la humildad, o sea, que como tú me uses, cuando tú me uses de forma sobrenatural, de la mayor forma que tú quieras, pero, no dejes que yo, me estén orgullo, porque hay un ministerio de humildad, y sobre todo, esto es un ministerio de poder, mantener la humildad, y estar claro todos los días, que no son nosotros, sino es el que nos mueve, es el que nos mueve. Eso es mi mensaje aquí, corto y bueno, y si es por testimonio, no, pero yo creo que ese es el mensaje, y muchas veces uno entender que uno es en la herramienta, uno es en la herramienta, si usted uno pone manos y se pone cáncer, si pone manos y arregló un traumatismo, si la persona se levanta de una cama, que para ti que se levanta, inclusive si resucitamos, no somos nosotros, y eso es lo importante, estar claro que nosotros somos simples herramientas, más nada, y que si yo no mantengo humildes, eso es lo que yo le explique todo el mundo, amén, eso es el mensaje. Pero eso, incluso eso es lo que es el factor es clave, y es lo que todos debemos hacer, ¿verdad? Yo de la mente voy a la cruz, de la mente voy a la cruz, ¿quién? ¿vien? ¿algo? Soy de la cruz, también, pastor, pastor, dígame, ¿mi general me oye? Sí, sí, mi general, tranquilo, ¿me oye? Sí, sí, te oye. Voy a hablar con mi general, ponerme a la orden, mira, yo soy de la aviación, mamá, a ver, parte del ministro, pero también aquí, contaba con, con pastor Juan Manuel Muñoz, y estamos aquí, a la vaca, sí, estamos aquí, aquí en Ciudad Feria, es verdad, hay una profesión, también de Santería, pero, también, nos ha fundado la gracia, ¿no? Amén. Y Dios nos está reparando, yo trabajo en la carlota, en la comandancia de Néstor, a ver, y como le explicaba, los hermanos, que este, estamos informando, y le paro de operaciones especiales, del ejército de Cristo, Amén, Amén, entonces, la idea de esto, es que este ejército, se expanda, y estando aquí, y la espera, que tiene el depresión, entonces, yo estoy grabando, yo estoy grabando, en la carlota, y aquí, en Puerto Moro, en el Congreso. Ah, ok, no, aquí ya no es de su dirección, y cualquier cosa, estamos ahorrando, en el Congreso, Amén, gracias hermano, un abrazo, y lo que pasa, es que, muchas, muchas, hermano, estaré orando, por todos los hermanos, lo que pasa, es que, lo que digo, no, que, muchas gente, se comprende, general, es cristiano, más vale, que sea, soldado, hermano, ahí, luego, los hombres, y los hombres, o no, de Cristo, primeramente, eso hay que tenerlo, claro, que, sí, sí, amén, 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 está armando gente acá, amén, amén, de él, se va a hacer grandes cosas aquí, patroja, y me, mi turno, si, tú tienes, patroja, se encuentra en Japón, y, qué horas hay allá, patroja, bien, aquí, son las, bueno, lo voy a saludar, de buena noche, no son las, una, menos dos minutos, de la, de la mañana, y, de verdad, hermoso, emocionado, más que todo, por el poder del señor, piense, ahorita, estaba yo, tomando punte, y, vemos, de sur, centro, y norteamérica, de Europa, y de Asia, reunidos, un solo sentir, el deseo de ir, y rescatar armas, para el reino del señor, y, más encima, conociendo, y viendo ahora gente, como ustedes, preparados, militarmente, para cualquier lucha, cualquier batalla, entonces, esto nos da más fuerza, porque yo le digo, aquí en Japón, yo estoy, pastoreando, ya cinco años, en una iglesia, la liberación, es un, para muchos, cristianos, muchos, no quieren entrar, en ese ámbito, ellos quieren, tener a los hermanos, las hermanas, en sus congregaciones, guardaditos, cuidaditos, y, aleluya, oremos, ayunemos, pero entrar, a la lucha frontal, con la fuerza, del maligno, pocos, hay, no, entonces, justamente, yo, ahorita que los veo, los escucho hablar a ustedes, me alegra, me da fuerza, y, es un, miren, ayer, yo me he retirado, de, de la fábrica, yo trabajaba, 12, 14 horas por día, y, ayer, ha sido, mi viernes, aquí, sábado, la noche, viernes, ha sido, mi último día, de trabajo, en fábrica, me estoy yendo, a trabajar, para el reino del señor, trabajar, a tiempo completo, es una ley, como ustedes, que están buscando, todos tienen, su libro, ya hay, un manual económico, en primer lugar, y bien amplio, en conocimiento, sabiduría, para poder, tenerlo como un, como un manual, de guerra, para nosotros, en la, en la lucha, en la cual nos ha llamado, el señor de todos, verdad, que es de ir, y hacer liberación, liberar a la gente, ayudar, fíjense, aquí en Japón, la mayoría de la gente, viene a la iglesia, asiste a la iglesia, ofrenda, adima, pero su vida, su situación, no cambia, porque, porque están dentro, llenos de ataduras, raíz de amargura, falta de perdón, orgullo, vanidad, acá es un país, donde se gana bien, la gente, se siente llena, totalmente, con ganar un buen salario, hay farsa, vanidad, orgullo, que no quieren, siquiera, como decía, al general, ser humildes, a las cosas de Dios, o sea, tienen salud, tienen visa, tienen un buen trabajo, y piensan que ya no necesitan nada, más bien, esa gente anda sacando gente de la iglesia, y eso, para mí, ahorita que los escucho a ustedes, digo yo, qué bien que el señor, nos llame así, gente que no conocemos, como le decía, está, un, el hermano que está en Venezuela, el otro militar, no me acuerdo bien su nombre, pero no, más bien si él me lo puede, su nombre para poderlo anotar, y, está en, el mayor, Omar Mota, Omar Mota, mi hermano, Jaime, ya, también pastor, Omar Mota, lo voy a anotar, entonces, justamente, como le decía, está usted en Venezuela, está en Carlos, la pareja de pastores, también, el pastor Roger, está en Estados Unidos, allá el otro está en Roma, en Francia, yo aquí en Asia, qué hermoso es el poder de Dios, verdad, como para que siempre seamos unidos, siguiendo al mismo general Jesús, para ir contra la fuerza del mal, y vencerlo, verdad, que Dios los bendiga, sigamos unidos hermanos en esto, ahí tenemos un buen guía, un buen maestro, que nos va a traer, 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 hermano Roger, ahí con todo, aquí, para poder aprender, yo llegué a conocerlos a ellos, ya, la próxima semana, otra vez, estoy viajando a Washington, para reunirme con ellos, y ser administrado, una semana más, uno necesita aprender, para poder hacer, como les decía, yo estaba solo, pero ahora que los veo, ustedes ya no me siento solo, no, es un que nos anima, amén, y para los que no saben, yo me llamo Jaime, amén, amén, hermano, saludos, pastor Jaime, bendición, gracias, le llamamos pastor, le llamamos, igualmente, igualmente, todos, la hermana Elsa, y después, acabo de conectarme, ya puede empezar, hermano Elsa, pensación, yo estoy aquí, en Francia, conocí al, al pastor, hace, dos meses, por un, estaba buscando, una ayuda, pues, no para mí, aquí en Francia, hay muchísima gente, que necesita, hay muchísimos problemas, de, sobre todo, de brujería, de, esas cosas, hay muchísima, muchísima carga, entonces, estaba ayudando, buscando una, una ayuda, una orientación, cómo podía ayudar, encontré unos videos, del pastor en internet, fui conectando, fui conectando, y mi primera, y mi mejor amiga, que está ahí al lado, Virginia, Virginia, ella es francesa, ella no habla español, pero, gracias a Dios, estamos, empezamos con el pastor, ella hizo, dos liberaciones, con el pastor, y gracias a Dios, nos ha ido muy bien, empezamos a traducir los libros, precisamente, para cuidarme a ella, empezamos a traducir, las oraciones, con mi hermana, que es la que está, ahí también, empezamos a trabajar, a traducir el libro, primero, las pequeñas oraciones, para dárselas a ella, para que supiera, en qué consistía, había muchísima, idolatría, estaba bien, muchísima, idolatría, muchas cosas, entonces, para poder ayudarla, empezamos, poquitito a poco, y finalmente, gracias a Dios, resultamos traduciendo el libro, que acá está, y el resultado, la primera parte, y estamos trabajando, para, estamos traduciendo, el segundo libro, confiando en la gracia, de mi Dios, ya, a final de esta semana, que se lo enviamos, al pastor, para que, para que sea, y ya, a la noche, ella, mi amiga, fue una de mis, primera liberación, obviamente, después, el pastor, para dar el toque final, después, ya, el hijo de ella, lo tuvimos anoche, y ya tenemos, precisamente, el libro, estos libros, en francés, nos llegaron, antiguamente, y ayer, y a un papá, en la escuela, domicilio, que tiene un niño, difícil, podíamos decir, que es un caso, casi como, una esquizofrenia, pero, disfrazada, y el niño, le iban a cambiar, o lo van a cambiar, de colecto, le iban a meter, en un lugar especial, y entonces, con mi amiga, con Virginia, dijimos, tenemos que hablar, por ese niño, porque ese niño, sabemos que, no lo podemos dejar, si tiene un sueñito, el niño, no lo podemos dejar, entonces, dijimos, lo primero, en el colegio, no nos van a dejar, orar por el niño, porque toca, tener permiso, a los padres, ayer, precisamente, encontramos el papá, en el colegio, precisamente, es un militar, trabaja, y es un militar, de infancia, y es, 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 uno lo ve, y dijimos, bueno, estábamos, estábamos, las dos, precisamente, llegamos las dos, a dejar los niños, en el colegio, cuando lo oímos, le dije, Virginia, tenemos que ir a hablar, es ahora, o nunca, y nos fuimos, le dijimos, que iban a abrir, la puerta del colegio, le dijimos al señor, podemos hablar con usted, cinco minutos, nos dijo, sí, claro, pero, nosotros, sabemos el problema, del niño, en el colegio, que tiene, y sabemos, que es algo, muy difícil, nosotros, tenemos la solución, no somos nosotros, somos cristianas, somos muy creyentes, y creemos en, que le podemos ayudar, a través de, de los principios bíblicos, y Dios, entonces, queríamos pedir, la su autorización, por orar por el niño, y el papá dijo, claro, yo también creo en Dios, yo leo la Biblia, estaba buscando ayuda, y empezó a llorar, y empezó a llorar, pero, ver una persona, tan grande, tan grande, y se pone a llorar por su hijo, y por el mismo, entonces, él nos llegó, se lo regalamos ayer, y ya el lunes, que empecemos con él, a hablar, a explicar, cómo se trabaja, que se hace todo, nos dijo, pero ya, ya, ¿pueden dar el libro ya? no, tenemos que ir hasta la casa, por el libro, y todo el libro, pero, gracias a Dios, gracias a Dios, ahí están, y va a ser un ejemplo, no solamente, para el medio militar, que está, ese señor, ahí metido, porque el señor dijo, lo único que me falta, es que no sabemos decirle, porque es como un tabú, todavía, de la liberación, no sabíamos, cómo decirle, a una persona, decirle, lo que queremos, liberar a su hijo, que lo que tiene, son demonios, metidos, y el señor dijo, yo sé que lo que tienes, es el puro diablo, ahí metido, y lo que necesita, es un exorcismo, entonces, indirectamente, usted acaba de decir las palabras, y ahí lo que nos ayudó, hermana, disculpe, pero la liberación, no, 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 no la he hecho todavía, al niño, no, no, todo eso pasó ayer, le dimos el libro, si lo está leyendo, y le dimos el lunes, para explicarle todo, que no es solamente la liberación, es un cambio de vida, completo, esto que tiene que dar, ahora, lo que, le digo por esto, este, me ha puesto, el, el, muchas veces, la liberada del niño, es algo diferente, no, si, recuerda que, el niño, no, muchas cosas, no las maneja por la edad, si, mi testimonio, mi testimonio, este, ante el liberado, viene el señor, que le da revelación, porque, militar a un niño, es diferente, a una persona adulta, por supuesto, entonces, ya, como me ha puesto, me voy a mis testimonios, que, que, como me ha puesto el señor, a veces que me ha puesto esa tarea, no, este, primero, hablar con el niño, y, por supuesto, no voy a mencionar, nada de eso, del demonio, agarra el niño, y hacerlo con un juego, un juego, que me ha puesto el señor, por ejemplo, el niño frente suyo, a ver, a ver, vamos a hacer un juego, vamos a ver, quién aguanta, más tiempo con los ojos cerraditos, y, para que, y lo agarra, y ahí comienza el señor, comienza a administrar, y después, poco a poco, y el señor va haciendo, va haciendo el trabajo, va haciendo el trabajo, a veces, me ha tocado, muchas veces, con un niño, y es tremendo, hermana, es tremendo, porque el señor con los niños, es muy celoso, y esas son las generaciones, más bellas, que ustedes puedan sentir, o va a sentir, con la guerra de la mano, y, y claro, antes, de aliviar al niño, tratar que el señor le dé la revelación, le dé sabiduría, y, vamos a explicarle, con palabras suaves, a los padres, y si es posible, hermana, que los padres, se han liberado primero, eso, eso estaba pensando, porque el señor, me dijo, yo soy militar, es correcto, y tengo un pasado, la autoridad, es verdad, y, usted, habrá con los padres, y bueno, y en el momento, que si algún padre, porque no son ellos, lo que está dentro de ellos, se le impide, el señor, el señor, toma el control, trate de liberar los padres, y si no, va directo con el niño, o sea, porque la cuestión es el niño, él es muy celoso con los niños, y ahí, bueno, si no, toma el control, el señor no va a poner, mediante juego, etcétera, etcétera, y va tomando el control, va a ir tomando el control, hasta que él hace lo que tiene que hacer, sí, porque, es especial, o sea, esa liberación, no es como, una persona, no es como una persona, que uno dice, bueno, si vas a sentir esto, que vas a ganar de bonita, no, vas a hacer esto, aquello, sino es un juego, es un juego, y el señor, obviamente, va a tomar el control, y bueno, ya sabe, ya sabe lo que va a hacer, uno es una herramienta, pero eso sí, va a notar que va a ser algo diferente, pero, uno no le puede, uno le habla al niño, pero, pero en ningún momento, tiene uno como, como que le habla directamente, al demonio, como hace con los adultos, sí, no, o sea, el niño, él le toca una posición tranquila, que cierra su ojito, para que no se distraiga, usted le va a hablar a los demonios, pero, en voz bajita, que el niño casi ni la perciba, pero ellos sí van a escuchar, y ahí sí no lo va a mover, y de repente, le manda poner las manos, a algún lado del bebé, alguna cosa, usted va a ver que comienza, a los demonios que salen sin violencia, y sin dañarlos, para que el bostez, o sea, lo que va es el bostezo, salen el bostezo, eso es normal, él va a empezar a bostezar, y de repente, le sale una lagrimita, o cualquier cosa, pero sí, no tiene que decirlo, para que los demonios lo escuchen, pero es la manera de que el bebé no lo escuche, porque lo puede hacer también, como el niño es francés, lo puede hacer en español, pero, claro, sí, es español, porque los demonios, los hijos conocen todas las lenguas, perfecto, exacto, también es español, oiga, sí, también el aspecto, pues, con el papá, yo soy militar aquí en México, y nos ha tocado también, bueno, la expresión de las familias, y es muy importante que el papá ire planteando, ya ve que la única persona que puede derribar un voto, o alguna situación, en frente de Dios es el padre, muchas veces hay, los muchachos, los niños tienen problemas de maldición generacional, a través de conciliar con los padres, y llevarlos al arrepentimiento, y la cancelación de la, pues, así que de la maldición generacional, se puede uno acercar a la actitud, sí, pues, simplemente orar, y prepararnos todos, para que el Señor vaya, ablacando, porque, realmente, va a ser el llamado, para, para, para con el padre, a través del hijo, y en el caso de nosotros, uno de las situaciones, para llegar al Señor, fue, fue ponado de las mías, porque, en lo personal, yo sinceramente, yo no quería saber nada del Señor, cuando iniciamos, y yo llegué, para través de mi familia, y yo a la hermana, le puse hasta la pistola en la cabeza, para que se callara, para que se callara, pero se llama lo que estaba adentro, sí, exacto, hablando, sí, ahora, otro puntito, hermana, y yo creo que parece, eso es una reunión, de este, pastor, para aparentar, cambiar de idea, otra experiencia, que si yo la muestra a uno, y voy a dar mi testimonio, y luego, quiero que dé el punto, para que lo tenga en cuenta, hermano, usted va a administrar el libro, una vez, este, a mi hijo, recibo a Cristo, de verdad, y yo lo llevo, al pastor Ponce, que es mi pastor, mi padre, es espiritual en Venezuela, y él comienza a administrar, de verdad, pero yo, y eso estaba comenzando yo, en la parte de liberación, yo noté que no hubo legislación, pero yo no dije nada, y el pastor no me dice nada, bueno, todo esto, llega, llegamos a la casa, yo, él está en su cuarto, yo estoy viendo televisión en el mío, y el señor me inquieta, el cliente me dice, este, tienes que hablar con tu hijo, me levanto y voy al cuarto, y cuando voy al cuarto, él está así como pensativo, y yo le pregunto, estás preocupado, porque sientes que no fuiste liberado, sí papá, yo siento que no fui liberado, yo, bueno, vamos a orarte, bueno, hermano, él comienza a orar, y pasé dos horas, y nada, nada de nada, hasta que el señor me dijo, mira, órale, inístale, te estás ministrando como de un padre a un hijo, no, 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 tú ministra como un ciego que eres tú, a una persona, a un hijo mío, porque él es hijo mío, entonces, hay sentimientos, de padres, que lo que hago, de repente tú le vas, de repente un momento que va a ministrar un sobrino, o un hijo tuyo, o una familia, y ese sentimiento de familiaridad, muchas veces, este, no te impiden, porque el Espíritu Santo no tiene barrera, pero sí autoculizan algo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? En el momento que vayas a ministrar al niño, por eso que es bueno que ministres primero a los padres, de repente, ese sentimiento de angustia, inclusive de incredulidad, puede autoculizarte un poco, entonces, no te extraña que de repente estés con los dos padres, y de repente el Espíritu le ponga en el sentir de que, no, mira, que la mamá espera en otro cuarto, o solamente me quedo con el padre, ¿por qué? Porque hay muchos sentimientos encontrados ahí, y eso de repente puede ser algún obstáculo, pero el Señor le da la revelación y te va a dar la seducía, pero son pequeños, bueno, son como ticos, que en un móvil, sirven con tono, muchas gracias. Mi hermana, a veces estamos. Estamos un poco. Aquí, aquí podemos aprender, aquí nadie sabe, incluso, cada uno, cada liberación es, es diferente, es diferente, y uno aprende con liberación, y te hacen liberación casi a diario, entonces, mucha información que uno desconoce, hay magnífica traducción. La Virginia, entonces, que Iri o Elsa le va a traducir, ok. Es un momento, esta presentación. Bueno, yo me llamo Virgeny, yo llamo en Francia, soy la vecina de Elsa, mi vecina. Yo soy católico, hice mi catéchismo, mi bataño, todo. Mi familia no era totalmente cristiana, nada. Ya creció en una familia católica y ya no creció en un hogar realmente cristiano. Bueno, yo hice mi catéchismo, pero nadie me creó. Ya pues hizo todos los bautizos que tenía que hacerse cuando se sigue en Pakistán, cuando se es católico de hacer su bautizo, de hacer su primera comunión, todos estos… Ok. Ya se casó con un hombre de poseencia portuguesa y su familia tenía bastantes problemas de brujería. Perdón, ¿tiene? Bueno, ¿tiene? Aún todavía tiene. Bueno, quiero aclarar ahí también que la mamá del esposo de Lucía es una señora muy, muy metida, pero ya de alto nivel aquí en la región, en esta también. Perdón, ¿tiene? ¿Tiene que esta madre que está nacido? ¿Tiene que la madre que está nacido? ¿Tiene que la madre del nivel de suprotérico es la? Y durante 25 años, yo he buscado a me defender por todos los medios. Todo lo que me propuse, yo intenté. Así fue el feng shui, las energías, el yoga, las oraciones, la idolatría, la idolatría, la idolatría, Durante 25 años, ella estuvo muy metida en la parte de la idolatría, haciendo feng shui, creciendo en las cosas de las energías, y así, bueno, todas estas cosas. Sobre todo en la idolatría. Donde ella le decía que podía encontrar una solución al problema de brujería de la siebra, ella iba a todo. le decía de partes, adivinos, todo, todo lo conoce, todo lo tenía, metía las fotos de mi captura en el congelador para que se le congelara el hechizo, y todo eso. muchísima, muchísima, muchísima. Ella también practica muchas, muchas fotos. ¿Puedo? 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 Pareil, mais diferente. En Suisse, alors, je pensais connaître Dieu. ¿Puedo? ¿Puedo? J'ai eu la vraie révélation quand avec Kelza on est allé voir un pasteur en mois de décembre. Là, j'ai su que tout ce que j'avais connu dans mes églises avant, ce n'était pas ça. C'était différent. J'avais vraiment eu l'impression pour la première fois de ma vie de rencontrer Dieu dans une église. Et après, le site traduit si le veut. Pas moi. Je vais vous parler. Je vais vous parler. En diciembre, elle est très enfermée. parce que se sentaient en un poste en el útero y todo, y entró en una depresión terrible y estaba mal. Entonces, le volví a hablar de Dios y todo, y precisamente en esa época me dijo, sí, pero no... Bueno, había un congreso de un día en París de un ministerio de liberación y era en una iglesia cristiana. Entonces, nos fuimos las dos y lo que más impactó fue todo el mundo como conocido, amigo, cantaban con alegría, pero en iglesias nunca cantan así. Una presentación que les llevó precisó a la alma, la tocó. y no tuvo liberación, pero hablaron de mucha liberación y ahí empezamos el trabajo con ella. Bueno, pues, después, elza ha descubierto, ha conocido, el pastor Roger Mongeo. y me presentó un poco su sitio, su blog, la página internet. Y luego, cuando nos llamamos para la primera vez el pastor, él es tan abordable, tan diferente de un prate que yo no conocía en mis igleses que yo he su que la verdad y 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 la realidad y la verdad y excavante, después empezamos a trabajar con ella porque escuchando los videos del pastor. Primero, no la quería meter de una vez en liberación Sino empezamos a escuchar todo Las puertas de entrada Fue la primera que escuchamos Todas las puertas de entrada de los demonios Gustábamos en la Biblia, le explicaba todo Y así nos fuimos escuchando todos Y lo último que le mostré fue un video de liberación Y me dijo, esto es lo que necesitamos Y así seguimos con el pastor Y empezó Ella antes tenía muchos demonios Pero muchísimo por todo lado Los muebles en la casa Todos rasguñados Ella cuando los bebés de ella Los dejaba en la punta Y cinco minutos después aparecían en el segundo o tercer piso En la escalera, desnudos En cuestión de segundos Todas esas cosas Entonces empezamos El pastor le hizo una primera liberación Después yo le hice una Y después el pastor le hizo la La última donde Vio todo Vio cómo partían los demonios Cómo se iban Y lo mejor de todo Fue cuando el pastor oró por ella Para recibir el Espíritu Santo Ella vio una luz Pero me dice, es una luz Es blanca Como brillante Como dorada Pero es un color hermoso Que no Es ese color Y lo vio Y dice Y entró directo En el corazón Y me dice Es una luz Que nunca había sentido Es la primera vez que sentí eso Y desde ese momento Empezó todo a fluir Y empezamos a entrar aquí el libro A partir de ese día El libro nos rindió Porque estaba atrapado Porque tenía tiempo Porque tenía otra cosa Que tenía otra cosa Que tenía otra cosa Y a partir de ahí Estamos bien Gracias a Dios Y a partir de ahí que para mí era normal. Mi madre me dijo siempre que se ve, que es normal, que es así. Y mis hijos han visto, y así les enseñó que era normal. Ya desde niños, los demonios, los hijos de ella también, cuando pasan y todas esas cosas, pero ya desde que tuvo la liberación, pues ya no vuelto a ver nada, tranquila, en paz y todo. Gloria. Gloria al Señor. Gracias, Virginia. Me equivoco. Ah, perdón, dijo que una cosa que me impactó muchísimo, fue la primera vez que llamamos al pastor y le pedimos en video. Dice, nunca había visto una persona de Dios como tan dedicada, tan dada a las personas. Que a la hora que uno los llame, así sean cinco minutos que le dedique a uno, los hace con todo el amor del mundo, le aconseja a uno, lo regaña a veces como papá, si no, se hace así, todo. Me dice, es una paz, cada vez que hablo con él, se carga uno como de esa paz, de esa energía que tiene uno que seguir, que tiene uno que seguir y todo. Por eso lo molestamos tanto, pastor Yamate. Para mí es un placer. Un placer de existir. Porque él sabe que nosotros le servimos a Cristo, ya. Le servimos a él y él es el que hace todas las cosas. Y él le agrada, él agrada eso. Entonces, que tal vez siempre cabe que marca. Para mí no me molesta que me marca. No, 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 el contrario. Ustedes no, no. Es un honor. Es un honor. Gracias por eso. No, es un placer. Bueno, que básicamente hoy es un día que nos reunimos hoy, es como para conocernos ya. Amén. Y sabes que no estamos solos, Teresa. Hermano, estamos solos. Amén. Amén. Y esto lo armamos el Señor. Mira que, mira que honor es este. Mira que el creador del cielo, la tierra, el universo. El creador de todo lo que hay, de todo, de todo. Es de que nosotros que nos hayan escogido para esta misión. Sí. Oh, bien. Ya hermano. El creador de todo, el que sacó a... el creador de todo. El que anduvo con Montes, anduvo con Josué, con David, con todo. Amén. El que estuvo aquí en la tierra, el que fue a la cruz. El que levantó, fue a Pablo, el ministerio grande. El creador de todo el universo. y lo bueno esto trasciende nosotros vamos a estar en el cielo es más si ustedes pueden ver parte de la Biblia cuando Jesús hablaba como dos o tres partes de la Biblia el decía el Hijo de Dios que está en el cielo pero el Abbé también estaba en el cielo en el cielo si, si lo has visto entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es como si tuviéramos en el cielo o sea, trasciende hay una comunicación plena con el Señor con el Padre, con el Dijo, con el Santo con los Ángeles, hay una comunicación eh aunque es cierta incluso ellos nos están viendo ellos están aquí están allá en cada uno de ustedes estamos como una Mónica es un honor servir al Señor y la verdad que ah, bueno es la Biblia que niña no entiende es tu yo le traduzco tranquilo yo le estoy escribiendo yo le traduzco cuando estoy callado le estoy escribiendo a ella ok, no magnífico gloria a Dios traducción simultánea oh, eso está bien magnífico desde el principio le estoy escribiendo a ella con nada todo lo que está aquí ah, ok magnífico adiós es un honor o sea, el Señor por eso hermano wow como dice Jesús su palabra yo no soy de este mundo ya igual usted tampoco es de este mundo está en el mundo pero no soy de este mundo nosotros no somos de este mundo estamos en el mundo que el Señor en este último tiempo está escogiendo gente o sea como ustedes que nos ha unido o sea que nos está preparando en Italia hermano amén yo sé que hay más gente hay gente que 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 Dios a través de este ministerio este ministerio que están practicando liberación porque me han llamado varios muchos ok incluso va a procurar conectarlos a ellos piensa la hermana ahí no pues sufre penaltidades como bien un buen soldado un buen soldado de Jesucristo un buen soldado así es lo puede subir un poco no sé eso ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de de agradar a aquel que lo tomó por soldado segunda de Timoteo 2 3 4 amén una confirmación hermano pastor Roger hermano una confirmación de que esto es de Dios es de testimonio mi hermano Roger lo sabe que fue así cuando yo comencé a revisar los videos del hermano Roger me entró la motivación de hacer lo mismo ¿por qué? porque cuando yo me vengo acá a Italia muchas personas en Venezuela comenzando a pasar ¿cómo va a ser hermano? ¿cómo va a ser la liberación? hay muchas necesidades como tú sabes entonces yo dije bueno como hermano ministra para el Skype y bueno ¿será que una vía para hacerlo? y se me viene la parte de mi Skype y por eso dice el ministerio de restauración en Cristo Jesús y bueno ustedes son los hermanos y el que necesite se pone efectivo y probamos a ver cómo la administración vía Skype pero llegó un momento que me tomó el espíritu y me puso que antes que yo tocar una tecla acá en la computadora me tenía que comunicar con el hermano Roger Muñoz yo se lo me acuerdo que se lo se lo manifesté hermano la primera vez que nos vimos por Skype y tuvimos un largo hablamos bastante estamos casi dos horas ¿eso qué quiere decir? que el señor no quiere por ahí como se dice llanero solitario sino que algo organizado eso es de él y siempre hay es una persona ¿verdad? que combine todo que organiza todo y que nos lleve todo ¿verdad? y claro todos tenemos revelación todos tenemos nuestros dones pero siempre debe haber el orden y bueno yo lo he hecho del señor del señor porque me llevó exactamente a que hablara antes que todo con el pastor Roger Muñoz y vamos a decir yo soy el que le doy la dirección de los hermanos ayer en Venezuela no, no, mire cualquier cosa aquí está la dirección del hermano mi hermano me ministra por Skype yo creo que eso fue una confirmación de que esto se tenía que hacer así podría ser un grupo coordinado y que comencemos a llegamos nuestros ministerios a nivel mundial creo que eso es así la confirmación amén amén eeeh incluso eeeh sabemos que que Dios nos cogió a a esto y sé que hay más gente que dan estos videos incluso estoy grabando que estoy grabando eeeh yo sé que también hay gente que ya se ha escogido en este ministerio que antes se ha escogido siempre estarnos siempre en oración uno por los otros yo diariamente a todos ustedes siempre le pongo oración siempre siempre le envío le envío siempre le envío siempre a ustedes ya protección porque el enemigo ataca entonces le pongo por eso es importante esto lo que estamos haciendo ahora y vamos a seguir haciéndolo una vez al mes porque sabemos que es importante eso una cosa que les voy a decir a ustedes es que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús Jesús plena seguridad y el que hace la obra es el Señor a través de nosotros el enemigo siempre nos va a creer atacar a nosotros debemos siempre todos los días le digo a ustedes el mensaje prácticamente lo voy a hacer de ustedes hoy es este todos los días hacerse autoliberación no sé si se lo harán ahora mismo pero todos los días autoliberación amén amén desde que se levantan especialmente en la mañana porque de una u otra forma ustedes tienen experiencia de una u otra forma el enemigo ataca más de madrugada de noche de una u otra forma el mundo espiritual es o sea el mundo espiritual es difícil no es algo que uno dice que dos por dos cuatro o lo que veo no es algo que uno es misterioso es misterioso durante el sueño también sí entonces esa conceable aunque tú no sientas nada de mañana o de día que usted hágase autoliberación rutina autoliberación autoliberación para usted y su familia su casa todos los días en la mañana y en la tarde o en repartirse sáquese lo posible demonio que pudiera aumentar uno de ustedes como nosotros estamos trabajando en esto constantemente constantemente digamos diario algo hay que posiblemente puede entrar cualquier cosa por ahí entonces no debemos confiarnos en nada es más si cualquier síntoma de dolor una espalda o cualquier dolor o aturdimiento lo que sea todo eso todo eso enseguida reprenderlo enseguida echalo en el nombre de Jesús o sea no nos confiemos en nada ustedes saben que nosotros la gente que hacemos liberaciones lo demonios que hablan la persona lo que sienten entonces nosotros somos humanos estamos aquí en el mundo entonces diariamente el aconsejo de ustedes siempre autoliberación en los bueno ustedes saben hacer autoliberación lógicamente entonces apliquemos a eso siempre destruyendo siempre cancelen siempre destruyan siempre la orden que Dios Satanás contra ustedes ok siempre como saben ustedes siempre ante hay que cancelar o destruir la orden o la emburo que hicieron allá o la orden que uno rea tinieblas o el pensamiento o la orden que vino de alguien que le tiene envidia o celos o que le quiere acabar antes todo eso primero es destruirlo cancelarlo en el nombre de Jesucristo cualquier muñeco que lo hayan hecho ustedes porque nos hacen muñecos nos hacen fotos nos hacen cosas porque recuerda que hay mucha gente bendicionos en el reino de Dios pero a Dios por eso hay gente hay gente enemigo hay satanistas hay brujos hay chamanes hay mucha gente que vive para ese negocio ellos saben lo que estamos haciendo muchos saben entonces no es el mejor estamos bien únicamente con la palabra destruir siempre eso en el nombre de Jesús hay casos que incluso hasta el infierno le envían demonios a nosotros ok entonces siempre en el nombre de Jesús siempre cancelar todo cancelar todo cancelar todo y luego ahora si echarlos en el nombre de Jesús para adentro la vida directamente entonces eso es diario 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 en nuestra familia también de la casa todo y lógicamente ustedes saben bien colocando la armadura de Dios las sangres de Jesucristo yo la emplea ahora último al señor le digo que me envíe siempre y de hecho están cuando uno lo dice al señor él lo envía legiones de ángeles cuando vamos a liberación a los que estemos aquí él nos los envía enseguida porque él sabe que somos humanos él sabe que nos protege entonces nos envía enseguida eso siempre lo hago ahora último porque cada vez que estamos metidos más en esto él se nos va dando más revelación más más el trabajo más grande el enemigo se ha dado cuenta de la obra presidencial de nosotros y va a querer siempre entonces siempre en el nombre de Jesús todo eso ahora último que la gente la gente que reciba el Espíritu Santo de Dios a la gente que reciba la llenura y todos funcionan todas las armas poderosas de Dios ya todas eso diario hermanos estamos impactando el reino de Dios le hemos sido fiel al Señor y el Señor el que es fiel no va a dar más responsabilidades esto apenas es el comienzo porque le dan le dan funciones le dan trabajo a aquel que es responsable al responsable no le dan trabajo no le dan nada entonces nosotros estamos haciendo la obra del Señor ahora le hemos sido fiel le vamos a ser fiel en el nombre de Jesús entonces él nos va a dar más más cargas más cosas más retos más grandes para hacer ahora este 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 diferente tengo una conferencia aquí en Texas bueno esa es pequeña pero la que está en ahora en mayo es en Guerrero en México hay mayas ahí hay ocho factores actores otros factores que vaya allá entonces de hecho ya voy para allá en nombre de Jesús tanto culinando entonces voy a necesitar y así cada día vamos vamos más cosas y vamos a necesitar incluso la más interesa le digo como vi en México que si puede estar ir conmigo allá una semana con todos los gastos pagos incluso una ofrenda ok o sea porque el obrero es correcto eso no es nada entonces voy a tener buen trabajo allá una semana única administrar la pena son a los pastores y la familia pastoral no hay campañas públicos porque básicamente yo les exijo o les recomiendo cada vez que ustedes vayan a administrar lo invitan a una iglesia exijan que sea primero el factor la familia pastoral liberada la cabeza y luego pues como dice ya y luego también los líderes de iglesia pero primero las familias pastoral entonces esta gente son ocho pastores con familia que están en el cuerpo pastoral usted lo va a administrar allá pero es posible que yo pueda una semana allá pero para mí sería de gran honor y de gran ayuda de que digamos ojalá ojalá que todos ustedes fueran conmigo allá porque también para que bueno sería un gran impacto para todos un gran impacto claro vamos a mostrar a los pastoral que están ahí todos que están en una semana entrevista como está en Guerrero ahí tengo la la ciudad lo que va en este video en Chilpancingo Chilpancingo vamos a estar allá cerca de Acapulco si eso vamos a estar el 18 al 25 de mayo ahí entonces es necesario Dios va a hacer muchas cosas yo sé que así nos va a llevar digamos por ejemplo a Japón no vaya a Japón para hacerle a todo mundo allá la iglesia allá como vea el asunto entonces vamos a apoyar al pastor el pastor Jaime en Japón o vamos a aportar a apoyar en Venezuela aunque en Venezuela ya hay tres casi liberaciones a Francia a Canadá así 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 el señor va a ir todos ya necesitamos decir al señor de hecho todos le hemos dicho señor en Vietnam entonces sí por favor dígame también quería estamos hablando a todos nos hemos presentado todos nos conocemos yo quería darle una idea y espero que me apoyen es que como vemos ahorita de cinco continentes centro sur norte y Europa y Asia o sea el horario está de por ejemplo ahorita aquí ya son la una y cuarenta y cinco de la madrugada tal vez en Venezuela son como las nueve de la mañana o las once algo así lo que yo quería sugerirle a todos ustedes pastores hermanos que están conectados en este mismo sentido de la liberación de los hermanos que están captados en la garra del enemigo es que nos apoyemos cada nosotros los cristianos nuestra nuestra fuerza es la oración ¿verdad? todos los días entramos al lugar santo con el señor y oramos y que cada uno haga una lista de los hermanos pastores que están reunidos en este monumento de Cristo libera y podamos interceder los unos por los otros entonces así vamos a dar oración ¿ya? 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 está haciendo liberación o allá en México la pareja están liberando una lucha frontal ¿no? entonces decía el factor Roger la fuerza del mal no duele nosotros dormimos nosotros nos cansamos la fuerza del mal ellos no descansan ellos quieren destruirnos quieren destruirte peor cuando ven que tienes talento y tienen la obediencia de servir al señor van a querer cambiarte van a querer fregarte a ti o a tu familia entonces si nosotros que nos estamos levantando con este sentir de entrar en la lucha contra la fuerza del mal podamos unirnos podamos por decir si están amaneciendo la hermana Chachi o la hermana que se está levantando esta hora y ahora por Japón ahora por el de Venezuela ahora por el de Venezuela ya lo están cumpliendo ya lo están cumpliendo y el mundo espiritual hay ángeles que nos cubren que nos vienen a defender a apoyar ¿no? entonces esa es la idea que yo quería decirles y antes también de que de que vayamos a terminar quiero invitarlos la mayoría son pastores tienen hermanos hermanas en la iglesia me decía nosotros aquí en Japón estamos realizando una marcha no sé si da para leer marcha para Jesús en Japón somos poco es verdad creo que no se puede ver ya ahora sí ahora sí bueno entonces esta marcha la hacemos toda la comunidad cristiana acá en Tokio en Japón y es el gobierno de Japón nos otorga como mil soldados mil policías para cuidarnos para protegernos salimos y salimos en la marcha por todas las ciudades de Japón más o menos unos 5 kilómetros caminando cada uno con su pancarta y con altavoces cantando y gritando que que Japón para Cristo ¿no? entonces yo quería pedirle también a cada uno de ustedes pastores que están ahorita aquí también conectados que nos puedan apoyar para que esta marcha pueda ser para que podamos tocar a la gente y pueda venir al reino del Señor ya porque como todos sabemos allá en Francia también estaban comentando es un país idólatra Japón está dentro de la ventana 1040 entonces más es idolatría que creer que conocer a Jesús ya entonces está siendo un poco difícil de poder no llega ni al 2% de todos los habitantes aquí en Japón que conocen a Jesús porque son cristianos entonces necesita el Señor que nos unamos nosotros lo que amamos al Señor y podamos buscar llamar a gente que esté orando ayunando intercediendo por Japón para que puedan abrir su mente a Jesús quien quiere que pueda ver como dice señales y prodigio porque estamos aquí en Japón es un país yendo de religión religión toda la iglesia por todo lado no solamente de toda la iglesia entonces el japonés no sabe cuál Dios seguir porque ellos aprueban ellos buscan están pasando problemas aquí hay muchos problemas de homosexual muchos problemas de adicción entonces le dicen allá va bien bien viene un mes no pasó nada y salen desilusionados y se van al otro lado entonces lo que yo le clamo al Señor todos los días en mis oraciones que mande obreros sacar que puedan romper para que puedan haber señales y la gente pueda creer en el Dios que nosotros creemos el que hace milagro así como puede la hermana libertada su familia libertada su casa va a empezar a ser libertada ¿no? todo me imagino yo me imagino que todos hemos pasado primero de ser liberados cada uno yo 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 por mis antepasados estaba consagrado pactado amarrado a una piedra imagínense entonces así hay mucha gente mandada consagrada al diablo al enemigo y ¿cómo vamos a romper eso? cuando nosotros nos unimos como hermanos en Cristo y tomamos el poder que nos da el Señor que es la oración así como decía usted que está en Roma ya siendo humilde para el Señor siendo humilde vamos a vencer las cosas que el enemigo pone acá hay dinero acá estamos estoy yo viviendo en el país bien capitalista hay para todo lo que no tienen es a Jesús no conocen a Jesús y ahora que Dios nos ha reunido que nos conozcamos a través de la de la internet yo les pido a mis hermanos pastores que nos unamos que se unan hagan una listita de todos y oremos los unos por los otros no hay casualidades en el Señor no hay casualidades estaba en el propósito de Dios que nosotros nos conociéramos un día un día vamos a llegar allá y nos vamos a poder abrazar gracias por el tiempo pastor cuando es la marcha la marcha para Cristo es en mayo 23 no sé si exista la posibilidad no sé si exista la posibilidad de que nos manden cada quien su nombre completo o sea tomamos nota del principal nombre pero que se pudieran mandar su nombre completo y este y el país bien ahí por un mensaje de texto para empezar a hacerlo como nos consigna pues de todo de todo vigilante para poder estar interviniendo y toquemos de esta forma amén si precisamente miren el manejar el manejar la liberación y el manejar el sofá manejar la bandera del Señor es ir a la guerra dice Isaías 18 3 que cuando se muestre la bandera cuando se muestre que se escuche el sofá todas las personas deben de voltear escuchar y ver sabemos correctamente que las personas que no lo voltean a ver y que no lo escuchan son rebeldes pero precisamente nosotros tenemos que estar tocando ese sofá levantarnos arriba de la muralla de Babilonia extender la bandera y estar orando por cada uno de los cercanos pero si traemos los nombres completos para poder iniciar para poder levantar esto porque si es importante en el caso de en el caso de en el caso de va a haber un movimiento poco del trabajo si las justas del señor lo vamos a ubicar dentro de la república americana en otro lado también tenemos por ahí vamos a llegar a un lugar donde pues cada esquina hay una hay una catedral ¿no? de diferentes colores y entonces precisamente vamos a echarle que le gana a personal nos faltan cuatro años y medio para podernos ya cuidar retirarnos a la señora aquí trabajamos en células y con eso nos vamos llevando para poder pertenecer poder pertenecer al ser cristiano hay que dedicar pero si le dedicamos las ganas entonces el cubre siempre bueno es el juego de apoyo ¿no? si si la pueden compartir la pueden escribir ahí pueden enviar su electrónico esa cosa aunque yo tengo información de todos ustedes pero yo puedo repartir la yo puedo repartir a ustedes por favor sí es clave eso es clave lo que usted pastor jaime es mayo 23 ¿no? sí mayo 23 a las 2 de la tarde ahora bien bueno aquí aquí será sábado yo la apunte ya ok entonces también coloquen en porque hay personas oquilas satán te coloquen en su ya ahora me voy a hacer y usted tiene alguna no sé por los medios sociales ha colocado alguna alguna publicidad aquí en Venezuela no sé si ni la lo sabe ajá yo tengo el facebook será bueno darnos el facebook también el pastor el el facebook sí el pastor Roger lo tiene todo él se lo va a pasar los datos a vosotros sí tiene la radio de facebook y de sky perfecto bueno llevamos casi dos horas aquí ya pero vamos a repetir esto nuevo otro otro día última cosa le voy a recordar a ustedes que es importante ya que estamos todos en liberación lo de los libros ya el pastor lo tiene yo también necesito otro sí en la página puede pedir hermano y la información cuál es el objetivo de los libros incluso versión el coloquio muchos libros muchos libros este libro de operaciones este es el manual pero el libro que está sacando ya que va a salir de base de las enfermedades otro de la adicción otro de la adicción y pornografía ese otro va a sacar la mujer y así va a ser mucho libro para nosotros que sea liberación es clave porque la persona que busca liberación puede liberarla en el nombre de Jesús de cristiana pero no tanto que la persona queda libre sino que la persona aprenda sobre liberación multiplicación la persona no solamente que le den el pescado sino que le den que le enseñan a pescar va a haber gente que bueno que no no tienen no tienen no tienen capacidad de comprar el libro o también enfermo también en la cama que no pueden hacer hay casos extremos donde la persona pues de la mano liberación hacia la persona ya en el nombre de Jesús hay que exigir muchas cosas pero si la persona está en su puede hacerlo puede adquirir puede estudiar las cosas esa persona debe capacitar su liberación eso nos ayuda a nosotros y también a la persona a otra gente entonces yo recomiendo a ustedes incluso a la gente que va a ser liberada yo les recomiendo eso que deben comprar los libros aparte tengo la conferencia gratis en internet tengo mucho video en internet vean todo eso y aparte que tengan los libros porque los libros incluso los libros están diseñados como para evangelizar un libro se regala pero la persona lo va a leer y la otra persona va a ser impactada porque tienen estos libros como lo explico en el video que tengo por ahí ustedes saben ustedes saben el patrofranco y sabe ya y sabe ya eso sabe ya porque tienen un libro que hay en la mano aquí están aquí están las personas se puede hacer autoliberación a personas yo me hice mi autoliberación la hermana y mi testigo cuando la hermana y mi testigo cuando yo cuando quise darle a ser liberativo a ella ese es el punto bueno gracias a Ingrid ya fue fácil es más no se le manifestó nada yo me preguntaba porque yo no sabía que yo no sabía que ella sabía yo tu liberación no sabía cuando la hago la hago liberación yo vi que nada no salía nada yo me preguntaba sinceramente me preguntaban en cuanto a liberación esa pregunta esta persona de liberación me preguntaba y yo seguía y me iba después si le hago la pregunta dice no es que yo me hice liberación aquí con el libro yo cogí las hojas las pegué y tal todas las cosas y me hago entonces entonces las leía aprendí hacia mi oración y luego traducía entonces es una herramienta tremenda porque para nosotros la persona ya llega casi más libre o libre ya y el mismo día ahí se le consta que yo hace como 15 días hice una pequeña una pequeña reunión y me llamó una persona contenta por un sábado contenta de que hay saluda de Ingrid la propia y de que había que ir los libros y se había hecho toleración y tuvo que ir al baño ahorita y rompió brujería todo enseguida la persona fue libre contenta entonces hermanos esto es de Dios es de Dios es de Dios necesitamos que vamos a buscar formas de discursar esto que esto le llegue a todo el mundo hermanos ya tenemos gracias a la página internet esa que es book depository depository.com algo así que el pastor Frank que le llegó el book impositor que lo vean la gente ahí está le llegó rápido en Francia en Roma en Roma en una semana llegó y con gratis envío o sea que una gran bendición y entonces al usted entregar Ingrid y Elsa allá en Roma en Francia le entrega este libro a la persona que va a ser liberada la persona lo aprende la puerta de entrada de muñeca hay conferencias hay hay oraciones para mantener la liberación oraciones para colocar en la puerta todo están la 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 general que el pastor Jaime la tiene como tú aquí se la llevó para para Japón y gracias a Dios está usándola allá patroja Jaime aquí usted con sabraciones que las personas usted está usando ahora que está en el libro y usted la usa ahora como ahora liderazones ahora ahora es más ordenado más aseado y todo no es que se acuerda que antes uno empezaba a echar fuera demonio y había que estar una hermana una diácona con su balde poniéndole porque pensaban a vomitar por aquí por acá entonces ya con las oraciones que están en el libro uno le ordena que va a salir sin hacer escándalo ni bulla ni en ninguna hora y salen ordenaditos entonces ya hasta las oraciones acá por ejemplo en Japón más tranquilo más relajado si más tranquilo más limpio y más obediente no porque ya salen y salen de raíz con todas sus cosas de raíz se van con todo entonces ya se están acabando antes venían cada semana cada dos semanas lo mismo hacer liberado porque se los acaba y otra vez se volvían a meter ahora que están las oraciones en el libro que de raíz se van a salir y todo y todo sale muy importante en lo que dijo el pastor roger de duda la generación importante la llenura oye exactamente exactamente pastor eso fue una experiencia tremenda después que yo empecé a ver la conferencia del pastor roger lo que decía el pastor jayner es verdad uno ve cada semana liberando a la misma persona y que está pasando no conocíamos esa herramienta pues la herramienta es aplicar destronar el reino completo sacar al hombre fuerte y por debajo de él todo aquel demonio que esté allá que esté comandando esa persona y eso fue una experiencia tremenda porque la gente ya de una vez queda vaciada pero luego hay que llenar exactamente es muy importante llenarlas para que se vayan llenas y también liberarla por si las tenían cautiva en cualquier celda de cautividad por ahí abrirle toda la celda de cautividad para que esa persona pueda quedar libre y gozar de su libertad amén el pastor el señor a eso nos ha llamado el pastor el pastor me contaba hace días de que y esto es clave cuando la persona se está liberada a la persona hay que entregarle con eso en cuenta en los libros porque la persona con los libros está en información aquí a la persona hay que entregarle oraciones de cómo mantener la liberación o sea forma documento cómo mantener la liberación a la persona ok entonces el pastor me contaba de que ya en Japón a la gente que la ha sido liberada les ha entregado tiene un inquieta penal el formulario el oración y se la ha entregado a ellos ese formulario y ellos van a sacar copia al plan tomar fotos con el celular y no están ellos las dicen las dicen entonces esas personas que sienten una fuerza poder enseguida de parte de Dios y la persona mantiene la liberación y se vuelve guerrera y estamos que la gente se vuelva guerrera espiritual guerrera en oración que reprendan al enemigo que está real entonces es importante hermano que todos tengamos esa información de los libros y a la gente hay una cosa de por ejemplo que no sé por ejemplo aquí en Japón los que han sido liberados y todo a un comienzo les da vergüenza hacer estas oraciones pero es el enemigo el que no quiere que ellas se estén cubriendo con él entonces unas dos tres veces hay que hacerla junta con ellos para que ellos pierdan ese temor y puedan agarrar la autoridad y el poder que nos invita el Señor a través de estas oraciones ya porque son oraciones poderosas yo le llamo la vitamina espiritual de todos los días les digo hacerlo porque justamente nos cambia el día nos cambia el día la manera de ver el día de empezar el libro cambia y más para nosotros que estamos en la información es importante eso y oramos para que Dios ponga a un que libera a un rico un hombre que esté enamorado de Cristo y que tenga dinero para que esos libros pueden llegar gracias a la gente pueda financiar para que para que para que para que incluso repartir esos libros a a a en cárceles cárceles si o sea que la gente tenga que enseñar a los medios para que esos libros lleguen a todo el mundo ya y no saltar por nada porque la gente no tiene dinero ya aunque aunque tan lo que lo que vale los libros prácticamente digamos esa compañía pues bueno lógicamente tienen que pues tienen que todo tiene su costo en su costo hay gente que eso no lo entiende hay gente que no lo entiende hay gente que sale la pantalla hay costo hay que pagar el costo o sea yo te lo pido el libro para mí tengo que comprarlo prácticamente también yo o sea también lo compro no lo compro porque lógicamente hay costo gasto hay pero pongamos cada vez que Dios te imponga a alguien hermano porque esto es importante es importante lo que Dios está haciendo trae de nosotros es importante importante hermano tremendo importante es más es lo importante es lo importante hay muchos ministros muchos cristianos mucha gente lo va a atar enferma ayer le dice el video ya lo coloque en internet el de ayer les debo el de antier el de antier si que no lo tengo pero bueno ya lo viste ya lo viste tremendo ya viste el de ayer o patrón Omar si lo vi tremendo tremendo no si lo vi ayer precisamente anoche que estaba de servicio si la hermana de Rosa de México era ella ella es de hermana mayor no señora mayor ella es de Perú 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 tremenda por el mujer hermano de Dios de Dios gracias fue libre 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 vende títete temo interesante hay muchas enseñanzas duró duró estos últimos dos días ayer me han dado bien fuerte ya porque han hecho muchas cosas en el pasado muchas cosas o los antepasados los antepasados el demonio el demonio de ayer lloraba bueno lloraban ellos son un cuento como es esto porque la familia el papá o el abuelo de esta mujer había matado mucha gente mucha sangre matado mucha gente mucha gente decía el demonio por eso que pasa muerto todo lo ataba lo antepasado y así hay mucha gente sufriendo el pastor Jaime estaba atado lo tenían el guión visión lo tenían boca abajo una ropa una piedra una mesa redonda una loza grande lo tenían atado ahí de los antepasados entonces fue libre el pastor Franklin también de los antepasados creo que fue el plan decía yo cuando todo se fue me comentó así la pastora la pastora Teresa también tenía de espera Teresa entonces fueron todos el patrón Leonardo tiene un dolor fuerte en la espalda y también o sea el pastor Omar también todo Virginia Ingrid fue esa revelación yo cantea de monos que tenía yo sí era un espíritu de la muerte tremendo sí el pastor sí el muerte eso es común el muerte yo cantado de monos que tenía yo también de mi antepasado de los pecados míos propios cantidades siendo cristianos por eso demonos clavados en mí con dolores con alergia y cosas raras que tenía yo ahí usted usted en mi mi está mi testimonio y usted usted ya está haciendo todo lo conocen entonces por eso nosotros tenemos un gran trabajo que hacer un gran trabajo que hacer y en el pueblo lo hacemos todo fácilmente amén yo creo que ahora acabamos una pequeña oración ahí una pequeña oración pero algo más que usted comentaba antes porque ya yo sé cuatro aimes tarde allá tiene que dormir no se preocupe por mi hermano siga tranquilo hermoso que estar entre guerreros acá el señor que nos ha llamado a hacer la misma cosa y libertar a los cautivos en el poder y en el nombre de él amén ¿cómo le parece a usted esto lo que estamos haciendo ahora una bendición y creo que bueno retomando la idea yo considero que sería una bendición reuniendo cada cierto tiempo usted como coordinador de todo y jefe de este ministerio se llamó que usted en un informe en cualquier momento hacer esto mismo y compartir testimonio y experiencia y no sé nosotros que estamos haciendo liberación de repente en un momento que tengamos alguna duda algo nuevo que hemos experimentado anteriormente aunque todas las liberaciones son completamente diferentes pero sería bueno anotarlo y después compartirlo compartirlo porque en un momento que uno es de liberación y se usa lo mismo porque ellos son los mismos ellos trabajan bajo el mismo comandante y bajo el mismo ejército y de repente y de repente no sigo de experiencia ¿no? eso es de experiencia todo y uno ya sabe más o menos cómo contraatacar ese momento cómo manejar ese momento de la situación es un abandonamiento la experiencia y la vida la experiencia y la vida amén muy bien muy bien la hermana 3 la hermana 3 tiene mucha experiencia me interesa tiene mucha experiencia tu hermana yo sé porque usted es mujer usted trabaja diariamente en liberación muchas experiencia la hermana 3 me conocí en Tihuahua me ofrecieron pero no fue el tiempo creo que creo que era una comida ¿qué lo hubiera? tamales ¿cómo que? tamales tamales son tamales carocho tamales uy que rico pero no pudo ir a la próxima a la próxima a la próxima no sé que me lo dejó ahí porque estaban preparados para que llegara pero pues no no cuando vayamos todo ya allá a Tihuahua a México hermano a la fe a respecto a respecto hablando de la oración pues les encargamos una oración para que se defina bien dónde vamos a establecernos en qué momento nos vamos a establecer de qué forma porque ahorita estamos en una situación donde estamos teniendo este es un movimiento yo ya me fui a una plaza pero hágame cuenta que no hace falta que el señor confíeme ciertas cosas para que nosotros podamos ver qué es lo que vamos a hacer porque precisamente la moneda no tiene el control de eso pues es una palabra que el hombre tiene la suerte pero la suerte la define Dios ¿no? entonces él es el que va a la situación pues va a dar el lugar el momento que está trabajando y este va a realizar esto amén como está en oración ahí algo más Ingrid amén antes antes de entrar la oración para despedida alguien más tiene que compartir yo estoy patrón Leonardo ¿he escuchado? ah sí pastor bueno de verdad que es hermosa esta comunicación establecida en el tiempo hemos reducido la distancia y no hemos comunicado el mismo sentir para Cristo para su gloria creo que hemos lo hemos ministrado aprendido con parte de esas preciosas bueno quería compartir aquí 1.10 que dice para que veis como es digno de los agarrándonos de todo en cuanto es un fruto de toda buena obra y creciendo en el sentido de Dios fortalecido en todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longamidad gozo y dando gracias al Padre que nos hizo actos a participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha deslumbrado de la poesía de las películas y deslumbrado al reino de su amado Hijo gloria a Dios que es hermosa la experiencia pastor y esperamos que sea más seguida y hagamos la referencia que usted tomó también tras experiencia y plasmarla para compartirla pues si es que la administración sea para nosotros y bueno toda la gloria y toda la alabanza para Jesucristo y que este ministerio esté siendo con unidad poder y unción de sus santos amén gracias Leonardo gracias una palabra de alguien más Virginia alguien más quiere comentar Ingrid no pastor ya yo creo que sería no sé si pronto en esta conversación que estamos aquí está abierta poder colocar el nombre como decíamos para tener el nombre de todos y no sé el correo electrónico o si tenemos facebook o bueno para podernos estar en contacto por más tiempo si perfecto yo todo se lo voy a enviar ahora a mi aquí me aparece en mi pantalla aparece el nombre de cada uno de ustedes a usted le parece igual no le parece no no aparece como contacto aparece el estar oh ya y la foto el video no le aparece no le aparece si si aparece la foto y el video está yo 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 solicito a la hermana a los hermanos Jaime a la hermana Ingrid al ministerio de Cristo Rotaura si envío varias solicitudes bueno lo que hace cada uno escriban ahí como pueden hacerlo ahí en Skyward creo que les ha llegado por ahí nos conectamos si cada uno escriban envíen su información ahí pongan el nombre el nombre de Skyward en qué país está usted disculpe en Venezuela pastor ok vamos a estar hablando para que yo no hablo de otro militar de pastor Rame que es una casualidad nada no es casualidad vamos a estar hablando para que en el 3 de mayo el señor rompa esa cadena y declaremos Japón para Cristo amén gracias pastor gracias también oye no no usted tiene casualidad que Dios ha cubierto cuatro militares y ahora el de Francia que está militando esta Elsa como línea también militar activo ¿no? Elsa sí amén es que es que es la fuerza armada del mundo sí porque él dice que tiene un pasado carga muy fuerte y que él quiere también deshacerse de todas esas cosas porque él ha estado viajando mucho y que ha hecho muchas cosas que por su trabajo los ha tenido que hacer pero tiene una carga por eso vamos a ver hermano nos gustaría ver este video cuando usted ve la sala de liberación nos gustaría publicar este video solamente al pastor ay me gustamos la forma de que podamos verlo todo incluso el del niño listo listo así que bien que bien que bien yo voy a colocar se me ocurre que como estoy grabando porque estamos grabando y lo lo grabó está grabado lo ha colocado en youtube para transmitirlo también a la gente no y es un corazón que está aquí también para escribirle y colocarla en el libro como parte del equipo no que opinan ustedes muy bueno pastor roger que amamos el amor de cristo como pastor lo amamos en el amor de cristo igualmente hermano yo sé que Dios no va a romper aquí en la tierra antinoparcialo tenemos que organizar un congreso de guerreros de cristo libera oh ahí está bueno así sea largo el plazo lo tenemos que organizar no hace segunda semana nos reunimos todos bueno mi casa está a disposición de todos ustedes ya tenemos ya la organizadora pues ya 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 la mía y estamos todos bueno ya tenemos ya tenemos para agarrar un que sea una vez al año hacer eso no 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 pues en Japón Venezuela nos hacemos unas visibles entre nosotros de liberación de todo de espectacular a la calle a la presa reunión habíamos cuatro nueve va a haber más voy a invitar a la liberación incluso la invité para que no es posible que vamos a hacerlo ya por otro medio por Skype vamos a hacer por Google Hang-up ¿lo conocen? ¿por Google? no todo el que tenga todo en una cuenta ¿ustedes lo tienen en cuenta Gmail? en Gmail yo tengo en cuenta en Gmail ah bueno por Gmail todo el que tenga en cuenta Gmail se pase por lo hacemos por ¿cómo se llama la página? ¿cómo se llama Google? no es de Google 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 Gmail si abre un correo abre un correo de Gmail el que era con Gmail entonces ya con eso tienes acceso ya te puedo conectando para hacerlo para hacer una cosa más grande más gente ya se llama Google se llama entonces todo está en premio nuevo plantelología Google Hang-up 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 es que es el último pero todo eso Dios no lo sabría es el conveniente que nos mandan las indicaciones por mensaje para que podamos tener bien todos los datos ok yo lo hago pues para mí puede muy 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 a veces fallo entonces mejor la podemos estar ahí en la descripción el último que termina es todo horario que tocamos enchufar ¿no? sí yo quiero escucharlo mi hermana no es eso claro oye hermana Teresa ¿tú hace posible ustedes acompañarnos allá en Guerrero? yo sí lo pudo en oración doctor yo sí quiero pero como estamos a punto de partir todavía está bien yo sin Chihuahua yo sí quiero pero mi oración es que sea yo yo le confirmo que las mías se estudian no las lleven en el río de la escuela ¿ya sabes la fecha? si usted ve que se oye al 25 de mayo sí por ahí sí aunque sea aunque sea uno dos tres días aunque sea aunque sea me gustaría que está toda la semana la que se concede para hablar con los pastores y hacer toda la fe en el pastoral o sea yo sé que eso va a ser grande en Guerrero ya y se necesita mucha ayuda porque hay mucha gente y para que entonces conviene el raporte de ustedes de ahí para allá que sea en avión no sé qué tiempo será qué tiempo de ahí de ahí el problema es que yo no estoy en plazo yo no estoy para ayudar a las niñas yo estoy en otro lugar yo ya el 3 de mayo salgo a Tlaxcala vamos a orar pero que sea Dios que Dios Dios va a poner los medios y lo va a hacer amén 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 le avisaría igual también hay otros pastores en México Teresa se llama Yolanda hace todos los días liberación en San Juan también Guerrera también la hizo cuenta en el ministerio la hizo vital esa mujer hace todos los días todos los días esa mujer es guerrera esa mujer igual igual que igual que muchos de ustedes diariamente diariamente va a estar también para la próxima ok algo más hermano el chopar ahora el chopar van a empezar a poner una oración que te quito haganla y ya saben mientras que el chopar se van a adquirir los libros los libros herramientas grandes ahorita ahí va ahí va ahorita ahora pasa aleluya bien 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 alta oración ya saben procure bueno para acá aquí va a tener los libros pero procure tener los libros en bueno en Venezuela está difícil en Venezuela los libros no sé con venezuela y ahora los cupos se dirigieron cuatrimestralmente entonces son tres dólares utilizar los 100 dólares oh si? wow que venezuela esta bien mala la cinta de la moneda es un problema mas grande ya no bueno hay que cuadrar como vaya a venezuela miramos como hacemos para que venezuela realmente yo se que por su vez que vamos a tener cerca es el de venezuela vamos a cuadrar eso ya pastor si tiene previsto ir a los lados de colombia no se de repente por esa viesta si si el año que viene si o que? si la prohíbe como hacemos solo por el medio amen amen como hacemos ahí para apoyar al muchacho amen amen gracias a mi general yo le bendire amén buena mora para despedirme para decir algo mas que decir yo le avisare para la proxima reunión amén amén tu eres bueno señor nos ama tanto gracias nos ha perdonado alabado señor nos ha perdonado y nos ha usando para que otro mas se amigues amén 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 siempre para tu obvi y gloria siempre jesus para tu obvi y gloria siempre jesus gracias por los panteros Pablo Jaime Amén. Mi rey, en tu nombre de Jesucristo, destruyo cualquier plan que tengas más contra el nombre de las saintexas que está por militerios, familias y familiares. Lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todo plan, toda orden que ha venido a Satanás, o principados, gobernadores, o rey de la tiniebla, cualquier orden que ha venido contra las familias, contra los militerios, en el nombre de Jesucristo, todos los destruyo, los cancelo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo mando las espadas, mando varias espadas, y destruyo cualquier muñeco, cualquier foto, cualquier trabajo de brujería, sea con el nombre de ellos, cualquier clase de brujería, cualquier atadura, cualquier amado, todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ha cancelado, se sacó todas las agujas, alfileres que hayan puesto ahí, amarras, que hayan amarrado, cualquier cosa, es que el nombre de Jesucristo lo destruyo, lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Mando la espada, y rompo toda batadura, toda cuerda que le ha impuesto en su cuerpo, sus manos, sus piernas, para que no avancen, todo hago pedazos en el nombre de Jesucristo. Todo arte y maña, todo plan que ha destruido en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ha cancelado, destruido en el nombre de Jesucristo. Así que si hay ningún amado de vuelta por ahí, en el nombre de Jesucristo, no hay ningún poder y nocturidad sobre estos hijos de Dios. Usted va a cesarredo a tinieblas, están derrotados, por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, se van de ellos inmediatamente y su familia inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Salen todos de ahí, todos, no sé que hay ningún amado de vuelta por ahí, en su casa, y en su familia, y en los aires, en el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre de ahí, por sangre de Jesús es suficiente. Usted no tiene ningún poder sobre esta familia, no tiene ningún derecho legal, son arrancados en el nombre de Jesús, los arrancos, los desarraigos en el nombre de Jesucristo, de su mente, su cuerpo, en el nombre de su espalda, de mujer, cansancio, pereza, miedo, temor, lo que sea, son echados fuera en el nombre de Jesús. Todos son echados fuera, este espíritu de destrucción, cualquier espíritu ha asignado a esta familia, a esta gente, en el nombre de Jesús, te cancela la orden que te dieron, y en el nombre de Jesús te echó fuera a esta familia en el nombre de Jesucristo. Todo que ha cancelado en el nombre de Jesús, este espíritu de ruina, escasez económica, también se va en el nombre de Jesús. Todos son de esta familia, todos se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús. No para ni siquiera de ningún demonio, usted tiene ningún derecho legal, esta parte parte de la iglesia en el reino de Dios, al reino de Jesucristo, al reino de la luz, y usted perdió ese reino de la niebla, por lo tanto, usted sabe que usted habita en el reino de las nieblas con todo derecho. No tiene ningún derecho legal, por lo tanto, en el nombre de Jesús, salen todos en el nombre de Jesús para siempre. Suelten cualquier pensamiento, no se van de ahí en el nombre de Jesús para siempre. Todos se van de ahí, no se van de ningún demonio en tu familia, nada, nada. La sangre de Jesús es suficiente, mi Dios santo de Israel, en tu nombre, Dios mío. Yo le pongo desajustada completamente la armadura de Dios a cada miembro de la familia que están ahí, Señor. A cada uno ahí le coloco la armadura de Dios, le coloco ajustadamente, le coloco el calzado de predicar el Evangelio que le cubre todo lo que es las piernas, todos los pies, en el nombre de Jesús, le coloco el casco, la salvación, que le cubre todo lo que es la mente, cabeza, ojos, todo, que lo cubre en el nombre de Jesucristo. Le coloco y ajustadamente le coloco el cinturón de la verdad, que le cubre todo lo que es la parte íntima, todo lo que es el estómago, que lo cubre justamente en el nombre de Jesús. Le coloco el nombre de Jesús, la coraza de justicia que le cubre bien ajustada, le cubre todo lo que es el corazón, toda la espalda, todo el pecho, que lo cubre en el nombre de Jesucristo. Y le pongo a cada uno en el nombre de Jesucristo el escudo de la fe, que todos los enemigos, todos estrellas contra el escudo de la fe, no le pueden penetrar los estrellas ahí en el nombre de Jesús. Mi Padre, en tu nombre, Señor, cada uno, Dios mío, le tengan armadas, Señor, con las espadas, que es la palabra tuya, Dios mío, arrestadas, dando vueltas siempre ahí, reventando el enemigo en tu nombre, Jesús, de Dios santo, en tu nombre, Señor, con tu sangre, mi Dios santo, mi Dios santo, te pido, mi Dios santo, ahora, Dios mío, que a cada uno de ellos, Señor, le pongas en el ministerio, Señor, y a todas ellas, abre la puerta a cada uno de ellos, mi Dios, te pido, Dios mío, que le coloque a cada uno de ellos, mis ángeles, lesiones de ángeles, Dios mío, a cada uno de ellos, que protejan tanto a ellos como a sus familiares, y a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te ruego, Dios mío, que le abras la puerta a cada uno de ellos, Señor, puerta grande, Dios mío, Señor, porque esta luz, Señor, somos luz, la tierra, Dios mío, necesitamos colocar la lámpara, colocarla bien arriba, que pueda alumbrar, bendecir a mucha gente, mi Dios santo, Señor, con los medios, Señor, con los medios, a cada uno de ellos, es mío, en el nombre de tu propio, para en el nombre de Jesús, a cada uno de ellos, Dios te lo bendigo en el nombre tuyo, Jesús, que todo lo que toque a ellos, todo lo que reprenda ellos, es prosperado, Dios mío, porque no van con sus fuerzas, ni con sus poderes, sino van con tu poder, mi Dios santo, verdad, amén, el Espíritu Santo de Dios, en nombre de Jesús, llena cada uno de ellos, llena los más y más, llena los más y más, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, cada uno de ustedes, llenura y reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, toma la control de uno de ellos, mi Dios, para que el Señor se haga la obra, Dios, a una forma más fácil, Dios, porque vamos con tu poder, no con el poder de cada uno de nosotros, mi Dios, te bendecimos, Jesús, Cristo, mi Dios, que amó la honra y la gloria a ti, mi Dios, que ha dado una victoria, porque está en el mundo, Dios mío, Señor, somos un ejército más grande que tú has formado en este mundo, Dios, puede impactar tu reino, Dios, el reino de las tinieblas negativamente, para que no te ha derrotado, no tiene ningún poder, no es un príncipe derrotado, un reino derrotado, porque fue arrojada en la cruz del cabario, Señor, Señor, mi Dios santo, gracias, Jesús, bendecimos, Jesús, Nazaret, le damos la honra y la gloria, mi Dios santo, porque el Señor nos ha tomado como digno, Señor, para trabajar para tu reino, mi Dios, en el nombre de Dios, mi rey, gracias, mi rey, aleluya, poder, en el nombre de Jesús, hermano, victoria, hermano, amén, bendiciones, un abrazo a todos, hermano, amén, 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 igualmente, es que es clave hacerlo, amén, aunque sea una vez al mes, hermano, amén, amén, bendiciones, 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 gracias, hermano, que se queden, porque ya acabamos ya, patrojainis, sí que puedes casar, patrojainis, nos vemos, aquí en Estados Unidos, una semana, una semana, ¿no? o más, sí, no, patrojainis, patrojainis, en migilia, sí, sí, estamos en migilia, Dios lo bendiga hermano, muchas gracias ¿Cómo se llama de restauración en Cristo? Franklin Soy yo, Franklin Franklin Bulmes Franklin Bulmes Ah, ok Núñez Bulmes B-U-L-M-Z Cuando tengas el libro ahí en el libro Aparece él como ahí de Agradecimiento No, es un error Agradecido Igual, Pablo, también parece bien en el libro Agradecimiento, Pastor Jaime Amén Sí, hermano Bueno, gracias a Dios, hermano Hemos acabado, hermano Amén Dios lo bendiga, hermano Saludos, Pastor Dios lo bendiga bueno bendiciones para todos bendiciones hasta pronto que Dios los bendiga amén estamos como los novios pues que no usted tiene que jolgar primero para que jolgamos todos ok ok yo voy a enviar esto que quiera ver lo voy a enviar solo a ustedes para que lo tengan ustedes allá y lo recuerden amén bendiciones bendiga hoy era abril 11, 2015 se me iba a colocar la fecha chao, bendiciones hermanos chao 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 bien con Gracias.